Hijo de Edwin Cass se pinta el cabello rojo y así lo presume el cantante. Una nueva controversia ha surgido en las redes sociales y los usuarios se lanzaron contra Edwin Cass por permitir que su hijo se pinte el cabello a una edad temprana. Híjole, y es que yo creo, me acuerdo, que mi tía me decía que si tú te pintabas el cabello antes de los 18 años te quedabas ciega, y yo bien la creí. Y mírala Edwin Cass ahí lo dejó. Edwin Cass, el carismático vocalista de Grupo Firme, se encuentra nuevamente en el centro de atención. Esta vez la polémica surge a raíz de las decisiones relacionadas con su vida personal, específicamente en torno al color del cabello de su hijo de 8 años. La saga de controversias recientemente comenzó hace algunas semanas cuando Edwin Cass expresó su frustración en un live de Instagram, arremetiendo contra una reportera que le hizo preguntas incisivas durante la alfombra roja de un evento. Sus comentarios impregnados de insultos y palabrotas generando una reacción inmediata en las redes sociales y sus seguidores. Pero las aguas turbulentas no parecen calmarse para Edwin Cass, ya que una controversia ha surgido en las redes sociales. Los usuarios critican al cantante de Grupo Firme por permitir que su hijo se pinte el cabello a una edad temprana. La decisión de Edwin de permitir que su hijo adopte un estilo capilar poco convencional ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, creando un debate acalorado. Algunos defienden la elección de Edwin argumentando que cada padre tiene el derecho de permitir que sus hijos expresen su individualidad incluso a través del cambio de la imagen. Y yo estoy de acuerdo con esto, la verdad no tiene nada que ver el cabello del niño con cómo está educado o cómo si es una mejor persona o una peor persona, no lo hace nada. Los comentarios criticando el pelo del niño, Dios es un hijo hermoso que pintarse el pelo para él es un juego. Triste ver adultos tirando hate a un niño. Yo los veo hermosos que se vistan y se pinten el cabello como les dé su gana. Y es que a lo mejor también está siguiendo los pasos del papá, ¿sabes? O sea, a lo mejor es algo bonito de que, oye papá, yo también quiero pintar el pelo como tú. Y a lo mejor es como una tradición entre ellos en familia y yo lo veo muy bonito. Otros, sin embargo, critican la decisión sugiriendo que exponer a un niño a cambios radicales en su apariencia podría tener consecuencias negativas. Arruinaste al niño con ese pelo. Qué afán de echarle a perder el cabello a un niño. Ay Dios, combinaste el pelo del niño con la avioneta. Qué bárbaro. ¿Por qué le pintan el cabello al niño? Esa química en un niño tan chiquito. Recientemente, Edwin Cass también se enfrentó a la tormenta mediática saliendo a dar la cara y emitiendo disculpas públicas por sus declaraciones de su retiro a los escenarios. En un intento de enmendar la situación, anunció su compromiso para cumplir con todas las fechas programadas con Grupo Firme a lo largo del 2024. Esta respuesta pública buscaba reconciliarse con sus fanáticos y restablecer la imagen del grupo musical. Pidió disculpas y la verdad muy sincero que dijo ¿Sabes qué? Yo creo que me afectó la fama, te hace cosas diferentes, pierdes el suelo, pero mira, ya lo recuperé y vamos a empezar con todo el 2024. Y la verdad yo no creo que te debes dejar llevar por todo lo que esta gente te está diciendo. Porque la verdad lo que tienes con tu hijo, las decisiones que tomas, pues son tuyas. Y yo no, y la verdad no se ve tan mal el niño. Y déjenme decirles que él fue el que nos donó la mayoría de los juguetes con la madrina también. Acompañó a su papá a escogerlos, muy lindo, participó en todas las dinámicas. Ese niño va para arriba, van a ver, van a ver. A ver, ustedes síguenle la pista al niño. Va a llegar muy lejos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios y ya saben que es a lo mejor 90.7.